El equipo de los padres de San Diego, en lo que fue el segundo juego de una serie contra los guardianes de Cleveland, lograron hacer algo que muchos entendían que se vería con mucho más frecuencia, tal como se vio en ese juego, que es una exhibición de poder de sus principales jugadores, como lo son Fernando Tatis Jr., Manny Machado, Juan Soto y hasta Nelson Cruz, quienes se las engañaron para irse para la calle en ese partido. Y es que esto lo inició Fernando Tatis Jr., quien al parecer contagió a los otros, motivándolos a también aportar que en el primer inning, mientras el jugador se enfrentaba al lanzador Erosival, cuando apenas iban cuatro lanzamientos en el juego, no lo perdonó, logrando hacer un contacto contra un lanzamiento que iba a 94 millas por hora, para así devolverla por el jardín izquierdo a una estancia de 364 pies, quedándose parado de una forma bastante épica en la misma caja de bateo, observando cómo salía la bola del terreno mientras el partido se puso una carrera por cero. Pues, para lo que fue la tercera entrada cuando había un solo out, llegó Manny Machado o el ministro de la defensa, quien hizo lo posible para hacer contacto a una curva y desaparecerla del estadio, también al igual que Tatis por la parte izquierda y sin nadie en base. Llegando Machado con ese batazo a siete honrones en la temporada, y poniendo la segunda carrera del juego, para entonces llegar Soto en lo que fuera sexta, también sin nadie en base y por su banda contraria, siendo este el jardín izquierdo, poniendo otra carrera más al equipo californiano, ya que logró batear una recta a 95 millas por hora, cuando ya habían dos outs en la entrada y tenía en la cuenta dos bolas y un extrae. Cabe destacar que a esta fiesta de honrones también se le unió Nelson Cruz, quien no se quedó detrás y en la octava entrada, luego de estar ausente logró irse por la calle, al igual que todos sus compañeros, sin nadie en base y por el jardín izquierdo. Tras el partido, Tatis tuvo una noche genial ofensiva y defensivamente, ya que también hizo una buena jugada en su parte de los jardines, mientras que en el juego se fue de 4-3, con dos anotadas y una impulsada y recibiendo una base por bola. Machado y Soto, por su parte, solo lograron el honrón con una impulsada y una anotada, producto de ese batazo de cuatro esquinas, logrando Soto también una base por bola en ese partido, que los de San Diego blanquearon a los guardianes de Cleveland, con marcador de cinco carreras por cero. ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión, así que déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y dar like. Yo soy Marfrey Moreta y esto fue Infantry Sport. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!